A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa, a quien le diga, yo soy así y así te creeré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así te creeré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo haga. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así te creeré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así te creeré, nunca cambiaré.